Bueno, en primer lugar, darte las gracias Iñaco, no solo por la excelente charla, sino por darme la razón a mí, una vez más, cuando te he dicho lo de zapatero a tus zapatos. Has demostrado que hoy, que esto es uno de tus múltiples zapatos, porque sin el control del tema que tienes no hubieras podido dar la charla. Y bueno, empezamos el turno de preguntas. Como me ha dicho Iñaco esta tarde, él es de los que da una charla de una cosa, pero al final se acaba hablando de cualquier cosa. Entonces, pueden hacer todo tipo de preguntas. Vamos a intentar al principio ceñirnos a la temática de la charla. Yo quería, se ha muestrado muy poco a la idea para hacer preguntas de mucho tipo, como dice el moderador, pero quería pedirle un comentario sobre dos cuestiones. Uno, me ha sorprendido, de seguramente, como dice usted, la lista de guioneros históricos del pensamiento científico-político, podía haber, quizá, no sobra ninguno, pero podría haber incluido alguno más. A mí me ha gustado, o me ha preguntado, o me ha preguntado usted, la figura de Darwin, con todo lo que supuso su teoría de la evolución, desde el punto de vista, no solamente del pensamiento científico, que ha sido una revolución sin precedentes, no también, desde el punto de vista moral, ético, yo ya estaba más político. Un rechazo de México, probablemente, está bien así. Y luego, creo que usted también me ha enseñado, quería pedirle un comentario sobre lo siguiente. Comentaba usted que, muchas veces, las nuevas ideas científicas son siempre rupturistas con el pasado, son siempre fruto de una conquista de los ecerodoxos, que a menudo son rechazados por el sistema previamente establecido, quizá el ejemplo de la Bilebre, que ha sido lo que más vivo, por su generación, es un buen ejemplo. Y ahí hay un paralelismo, quizá, con la democracia, porque usted ha citado a los presidentes americanos que dominaban esta poqueta de política y ciencia, pero recordemos que, por ejemplo, el sistema americano, después de una tremenda guerra de independencia con la metrópoli y con Inglaterra, y eso es bastante común a muchas democracias, no sé si se puede apreciar la nuestra, que vienen después de un periodo de convulsión, de guerra, de oscuridad, no sé si querías alguna reflexión sobre eso. Nada, muchas gracias. Bueno, Darwin no ha estado por una razón muy sencilla, porque no es un científico de la ilustración, nada más. Porque Darwin es un científico del siglo XIX, de todo, vamos. Entonces, el contexto en el que él hace su trabajo y desarrolla su teoría es un contexto intelectual muy diferente y político muy diferente. Ya la ilustración ha quedado atrás. Esa es la razón, no hay ninguna otra razón. En todo caso, para mí, Darwin es… La gente suele decir que Newton es el gran científico. Yo tengo mis dudas, precisamente porque para mí, Darwin… Bueno, es que la teoría de la evolución por selección natural es impresionante. Si uno lo piensa, la potencia de la idea y, como usted ha dicho, la influencia que ha tenido, la influencia filosófica que ha tenido, ha sido probablemente al menos tan grande como la que tuvo las leyes de la mecánica clásica. O sea, al menos, claro, esto seguramente algún físico me dirá que ni hablar, ¿no? Pero, claro, yo biólogo, pues… Sí, para mí Darwin es un monstruo, ¿no? Podría seguir hablando de Darwin diciendo muchas cosas porque es que es un personaje muy interesante. Pero, bueno, vamos a tratar de darle un poco de dinamismo. Yo lo otro, lo otro no lo sé porque, a lo mejor sí, en Gran Bretaña ese momento tan interesante también se produce en un contexto de guerras, guerras civiles, cuando toda la época de estos, de Boyle, de Newton, de todos estos, eso también es un contexto de guerras civiles. Pues hay, probablemente la inestabilidad política es un buen caldo de cultivo para la emergencia de nuevas ideas en general, porque, total, si vamos a innovarlo todo, una especie de apertura de mente. Yo, más que la violencia, es esa situación de inestabilidad. Sería interesante saber si, en relación con los recursos que se han utilizado, por ejemplo, el periodo de la transición española fue un periodo fértil en ciencia, por ejemplo. Sería interesante valorarlo, ¿no? Y no solo en España, quizás en otros países. Como tesis me parece sugerente, pero yo me inclinaría más por la idea de que, en contextos de convulsión social, o de convulsión en general, es más fácil, seguramente, que surjan nuevas ideas y que, además, que la gente esté dispuesta a ensayarlas, porque no es fácil. Yo ahora me reconozco conservador, en cierto modo, o sea, me da miedo hacer cosas, ¿no? Y, seguramente, si ahora estuviera haciendo ciencia de la que hacía antes, también sería conservador. Y, probablemente, el ambiente social en ese sentido condiciona. No lo sé, es una tesis sugerente. Gracias. Gracias, a ver, por ejemplo, la primera en total, es cuando uno es pequeño, es cuando uno es pequeño, es cuando uno es una familia. Me imagino a un hijo de yo, de un mateo, que sabe diferente. Entonces, me pregunto cómo es la que se puede vivir dentro de la docencia y qué analogía se encuentra con la docencia. No, vamos a ver, la desobediencia civil. Yo es que ya soy una persona bastante mayor. Entonces, a mí la desobediencia es una cosa que me suena a cosas que hacía cuando era joven. Ahora ya no creo que ahora me pusiera a hacer desobediencia yo. Entonces, esto ya me resulta un poco lejano. Y no lo veo, ¿no? No sé. No acabo de ver la relación. O sea, a lo mejor debiera verla, pero no la veo. Es que no... ¿Los profesores? No, pero lo científico, ¿no? Un total conjeción a una cosa, a lo mejor conjeción a la otra y decía que va a tomar un traslado de eso, que era mucho más. Entonces, siempre he visto que había un cierto grado de aceptar, de alguna parte, las normas que había en ese momento, pero como comentaba antes, tener un cierto grado de optimismo, como de aquello que aceptas, puede no ser cierto. Entonces, de alguna manera, también, desobedecen esa norma en la parte que estaba pasando. Entonces, por eso, siempre he visto quinta relación, pero que tiene que haber más... Ya, lo que pasa es que la desobediencia civil, yo a eso llamo... Ya, 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 ya. En general, bueno, eso es una especie de rebeldía, ¿no? Lo que usted está planteando es rebeldía. Está hablando de rebeldía, de rebelarse frente a las nociones anteriores, establecidas anteriormente, ¿no? Bueno, la ilustración se considera un movimiento rebelde, en gran parte, en su conjunto, con relación a la anterior, ¿no? Y la llamada revolución científica es... se supone que es eso, ¿no? Porque cambia la concepción del universo, cambia la concepción de la materia, la concepción de los seres vivos y surge el naturalismo, algo que no había surgido previamente, ¿no? Como filosofía también. Pero yo me quedaría ahí, lo llamaría rebeldía. Lo de desobediencia civil ya es una cosa muy concreta. Desobediencia civil es decir, no pago impuestos para la guerra, por ejemplo, o no voy a la mili. Es decir, ya son cosas, ya son formas concretas de rebeldía, o sea, ¿no? Que además conllevan incumplimiento de leyes, de normas. O sea, mientras que una rebeldía, la rebeldía se puede manifestar de otras formas, ¿no? No lo sé. Y luego la desobediencia civil es un término en el que... A ver, esto ahora me voy a mojar en un terreno que no debiera. En el País Vasco, durante muchos años se nos ha pedido, también a las instituciones, que hagamos desobediencia civil. Entonces, yo he generado anticuerpos contra la desobediencia civil. Porque quien nos lo ha pedido, cuando ha gobernado, son los primeros que han bajado la cabeza. Lo puedo decir más alto. Entonces, no sé si he sido suficiente. Claro, vaya. Claro, señor. Bien. La importancia que tuvo la creación de la Royal Society en Gran Bretaña, no ya para la ciencia allí, sino para el pensamiento científico de la sociedad. ¿Tenemos algo parecido aquí en España? Bueno, como en otros países europeos. Luego se crearon las academias. Sí, hubo un movimiento. A ver, la Royal Society no es la primera sociedad realmente. Antes de la Royal Society existió un grupo en Gran Bretaña, ahora no recuerdo la denominación, y estuvo en Italia, existió la Academia de los Linzei, y había antes habido otra especie como de clubs. O sea, lo que pasa es que la Royal Society ha sido la más importante, sin ninguna duda, y la que ha perdurado en el tiempo. Y luego, pero ya unos años después, surgió la Academia de las Ciencias de París y se empezaron a crear academias en el resto de países, también en España. Pero ya yo creo que en España fue Carlos III el que impulsó la creación de distintas academias, porque fue el rey ilustrado por excelencia. No el único, fue Carlos III y su antecesor, creo que también fue… Pero la principal tarea de promoción del conocimiento y creación de la Academia le correspondió a él. O sea, sí las ha habido. Lo que pasa es que no han tenido ni la… ni el impacto, ni la… iba a decir, no sé cómo se dice la palabra, renciedumbre, ¿cómo es? No sé, raigambre, no sé cómo decir, de la Royal Society. La Royal Society en ese sentido es muy especial. ¿Por qué? Bueno, pues porque los ingleses son muy especiales. O sea, yo en esto soy, me confieso, anglófilo, soy admirador del Reino Unido y de la manera en la que he funcionado a lo largo de la historia. Y yo creo que esto de que la ciencia y la democracia nacieran allí no es casual. O sea, es… El otro día hoy atendí en una clase a la que voy una tesis muy sugerente que yo no conocía, de un sociólogo de la ciencia, Merton, que sostiene que la ciencia debe su nacimiento al puritanismo. Solo lo oí así en esos términos. Lo tengo que leer porque me generó una verdadera desazón. O sea, tengo que ver exactamente en qué consiste el argumento. Me pareció muy interesante. Pero, bueno, no sé, yo he estado… yo he trabajado en el Reino Unido. Quiero decir, he trabajado, he hecho ciencia allí. O sea, he estado con investigadores británicos. Y dices, ¿por qué en Gran Bretaña? O sea, es que si has estado trabajando… Yo digo que como he estado trabajando con ellos, sé cómo les funciona la cabeza. Y no me extraña que hayan creado la roya del Sociedad. O sea, los británicos la cabeza les funciona con una… Esto que decía antes del optimismo. Ellos son hiperoptimistas. O sea, hacen un experimento, sacan unas conclusiones y pum, ahora sabemos tal cosa. Lo dicen con una seguridad que asusta. Porque cualquiera de nosotros pensaría, tengo que volver a hacer otro experimento por si acaso, tal, no sé qué. Porque estos, en ese sentido, son tremendos. La confianza que tienen en el poder de la ciencia para obtener conocimiento, yo no la he visto a nadie más. He trabajado con franceses. Los holandeses se les parecen con alemanes, con británicos, o sea, con portugueses e italianos, como los ingleses. Y la importancia que tienen los centros de investigación allí, ¿no? Yo, y la importancia social que tiene el científico. Yo, la primera vez que fui a Gran Bretaña, no. La segunda, la tercera, estábamos buscando un apartamento para poder estar allí una temporada. Y me acuerdo que llamaba por nosotros, porque todavía nos arreglábamos no suficientemente bien en inglés. Entonces, llamaba por nosotros un investigador de allí, ¿no? Y al dueño del flat, o a quien fuera, ¿no? Y le decía así, le llama el doctor tal. Y los clientes son el doctor tal y el doctor cual. O sea, y claro, éramos el doctor tal y el doctor cual. O sea, no éramos fulanito de tal y... No, 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 no. O sea, el título de doctor asociado a la actividad científica tiene una consideración social que aquí nos daría la risa. Pero eso que llevamos perdido, claro. Entonces, ¿por qué Gran Bretaña? Pues yo creo que porque sí. No sé, es que perdona la respuesta así, pero... Porque son así. Esto no lo debería decir un científico, pero... Un comentario. Si me permite, le quisiera hacer una pregunta. El preguntaba es por qué la Real Sociedad tuvo tanto recambre y tanto éxito a lo largo de los siglos, ¿no? A mí me ha sorprendido siempre que lo he leído, que cuando los ingleses y los holandeses estaban ventilando a cañalazos el comercio de las indias, llegaban las cartas de un pionero de la biblioteca llamada Lübenberg a la Real Sociedad, además en holandés, y eran perfectamente aceptadas, leídas y tal. Entonces, esto, como ha dicho usted, los ingleses son optimistas, ciertamente, hasta donde yo puedo corroborarlo lo corroboro, pero además es que son súper pragmáticos. Bien, yo quisiera... El espíritu de Locke, también, con amatismo, sí, 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 sí. Bien, en las tres me ha gustado, la verdad, ahora parecerá francamente, le felicito, muchas gracias por sus palabras, me ha gustado mucho. En las tres características de la discusencia, cuatro y tal, tolerancia, optimismo, humildad, y relacionado con la humildad, aunque no me voy a extender, yo intentaba entender estas características en el contexto de la ciencia actual. Y me ha faltado una palabra, a ver si usted podrá decir que tengo algo de razón o no, honradez en el científico. Actualmente, creo que, eso también me ha traído un poco, no todo, pero un poco la globalización, la presión, la competencia, hay un nivel de filibusterismo en la ciencia buena, la que abre caminos, que espanta a algunos científicos en el sentido de que la gente va a robar muchas veces las ideas. Estoy hablando no de trabajos de rutina, todos son valiosos, pero tal, sino aquellas ideas rompedoras, pragmáticos, tal, esto está muy buscado. Entonces, la cava de erosidad entre los científicos, siempre ha habido pecado, cómo no, entre los científicos. Pero ahora es tan, tan peligroso, es tanto filibusterismo, usted a ver, me dice, pues no tiene razón, o sí hay algo de razón. Es posible, sí, sí, es posible, no lo sé. Bueno, a ver, realmente hace años que no investigo y que estoy un poco desconectado de la práctica investigadora real, porque no es lo mismo leer Natural Science todas las semanas y que ir al laboratorio y hacer experimentos, ir a un congreso y defender lo que tienes que defender y criticarle a otro y discutir, etc. Entonces, en mi práctica, en la ciencia que yo hacía, yo no percibía eso. Pero, claro, no era ciencia high science, era, investigar con vivo albos no es la cosa más, en fin, llamativa del mundo, ¿no? Aunque para mí era apasionante. Entonces, yo no me hago una idea de cómo funciona ese mundo, no lo sé. Eso que usted dice lo he oído, lo he oído más veces, o sea, como que hay ese tipo de problemas, pero sin decir que no, en el sentido de que, claro, eso es una condición ideal, o sea, lo lógico y lo bueno sería eso, pero no sé si eso es un requisito para que funcione bien la ciencia, para que produzca buenos resultados. No lo sé, no lo sé, igual sí lo es, igual no. Y en todo caso, me pregunto, y también me pregunto, si fuera que sí, probablemente, no sé si eso tiene una correspondencia en lo otro, en lo de la sociedad democrática, en un buen funcionamiento de la sociedad democrática. ¿Hay filibusterismo en la sociedad democrática? ¿Ese filibusterismo que usted dice que hay en ciencia, que lo habrá, no digo que no, tiene su reflejo, su contraparte, su equivalente, mejor dicho, en la sociedad democrática? ¿Me está preguntando? Sí, 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 no, no. Muy bien, sí, no, 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 gracias. Es que no sabías hacer para preguntar nada. Bueno, pues, lo primero que diré es que no lo sé, porque no soy político en acción. De todas maneras, si fuera político en acción, creo que más o menos uno me cae por ahí, si viera por ahí a un adversario que tiene una idea maravillosa, pues, si pudiera me daría a mí. Pero eso no es malo, ¿no? Bueno, eso no es malo. En política, diría, hasta me atrevería a decir que no, pero déjeme poner un ejemplo de ciencia para concretar lo que quería decir, y así quizá nos intentamos mejor. Bueno, esto ocurre mucho en los congresos, pero también en publicaciones, ¿no? Las publicaciones deben de ser revisadas, usted lo ha dicho, tienes que estar preparado para que te revisen lo que has dicho, y claro que sí, es esencial, absolutamente esencial, ¿verdad? Pero, claro, que te revisen si has sumado, multiplicado o dividido, bien, esto lo acepta cualquiera. Bueno, no se necesita ser los mil, bueno, claro, esto lo acepta, pero cuidado, cuando se manda un artículo a revisión que lleva unas ideas rompedoras en un campo de la ciencia, que abren nuevas perspectivas y que hay muchísimas cosas detrás, eso es peligrosísimo, porque se ha comprobado más de una vez que aquel artículo incluso a veces es rechazado y después aparece la ciencia hecha, directo e indirectamente, por los mismos que la han revisado. Este tipo de cosa tan desagradable que siento haber puesto en la mesa, es a lo que yo me refería. Sí, yo también he oído hablar de eso, no digo que no se haya producido, se habrá producido, pero, bueno, esto a mí me remite a algo que es, no sé, a otra consideración, es que el sistema API Review necesita, a su vez, una revisión. O sea, yo creo que hay mucha crítica en relación con cómo funciona ese sistema, no solo por esto, sino por otras bastantes razones y probablemente es un sistema que en un plazo quizás entre en crisis, no lo sé, y haya que introducir cambios sustanciales en la manera que funciona. Y, hombre, para resolver ese problema deben estar los congresos, ¿no? Quiero decir, porque una vez que uno expone en un congreso una de estas ideas rompedoras que abren caminos, si ya tiene preparado el paper, es el momento de decir, yo lo presento allí y la idea es mía, y si luego otro resulta que publica aquella idea, lo he pillado, porque primero lo dije yo. No sé, se me ocurre que esta puede ser una solución, ¿no? En todo caso, es una práctica, si se produce efectivamente es absolutamente delegnable, no sé, pero no tiene paralelismo en el mundo de la política, porque qué más quisiéramos que los políticos copiaran las buenas ideas. ¿No? Es que hay veces que, yo lo he visto en el País Vasco, dice, joder, fulano, está diciendo lo mismo que ha dicho hace un mes. Ah, oye, pues apláudele, ¿no? No lo critiques. Que lo he visto así, o sea, anda, pues qué bien, ¿no? No te verás quejar, en todo caso le podrás decir que es un incoherente, pero apláudele por haberte copiado la idea. La relación que hay entre democracia y ciencia cuando la ciencia tira un avance significativo, en contraposición por la dictadura, la de totalitarismo, que ciencia ninguna. Que para mí, uno de los primeros feores que ha pasado a la humanidad, que es la Edad Media, como nosotros sabemos lo que ha habido desde la Antigua Grecia, todo el periodo de Edad Media, controlado por ya sabemos quién, y actualmente, pues, la Ilustración, el favor que hizo a nuestra sociedad. Y después quería comentarles, entre los paralelismos que ha comentado de ciencia y democracia, me ha llamado la atención el hecho de cómo una sociedad educada, una sociedad culturalizada, es más crítica y puede ser más o menos ciencioso para la sociedad. Ahora mi pregunta sería, ¿por qué entonces actualmente en España, sobre todo, se recorta ciencia, educación y universidades cada vez, las unidades culturales y científicas, tienen menos peso en las universidades? Bueno, vamos a ver. Esto no hay, lo que yo he dicho tampoco hay que tomárselo como una ley, ¿no? Me explico. En otra ocasión que yo defendía esta tesis, alguien me dijo, mira, Alemania, Alemania, una sociedad culta, moderna, la gente estaba bien formada y llegó Gilder al poder. Y mira la que prepararon, ¿no? Y es verdad. Quiero decir, que seamos también cautos con estas cosas, ¿eh? O sea, he dicho, la educación es condición para la sociedad crítica, etcétera. Y esa es una afirmación que hay que relativizar, ¿no? O sea, yo la defiendo, ¿eh? Bueno, lo otro es una cuestión de la política, de la coyuntura política en la que vivimos, ¿no? Yo… Es un terreno del que no me gusta opinar. No me gusta. A ver… Yo escribo de política cada 15 días. O sea, que mis posturas políticas son bastante conocidas, ¿no? No tengo demasiado… No tengo nada que ocultar, ¿no? Lo que pasa es que no me gusta estar hablando aquí de ciencia y democracia y pasar a hacer una crítica concreta de las políticas que se hacen, ¿no? Porque, pues, hombre, yo no soy… A mí no me gusta lo que está pasando, ¿no? No me gusta. Es decir, yo eso lo digo claramente. No estoy de acuerdo con que se recorte en educación, en ciencia y sanea, etcétera. Pero yo he sido rector y he sido criticado en el ejercicio del cargo. Y se me ha criticado hacer ciertas cosas y no hacer otras. Y se me ha criticado muy duramente. Y cuando estaba en esa situación me he lamentado porque la gente no tuviera la capacidad para valorar y ponderar el esfuerzo que hacíamos en ciertas cosas y se criticara otras cosas, ¿no? Entonces, ahora a mí me da muchísimo miedo hacer crítica pública en ese terreno porque yo no estoy en la posición de los que están gobernando, no lo sé. No sé en qué condiciones están, no sé cuáles son los condicionantes. A mí, digo, no me gusta. O sea, pero que no me guste no me conduce directamente a decir que yo haría otra cosa. Porque honradamente yo no sé lo que haría si estuviera en su lugar. Honradamente no puedo decir otra cosa. Si dijera otra cosa lo diría para quedar bien. Y la verdad. Quiero decir, yo creo que preferiría recortar de otras cosas. Eso es lo que creo. Pero como no gobierno me resulta muy difícil, no sé, es… Aquí tengo un problema yo, yo tengo un problema, lo siento. Es… Ya digo, es por mi pasado, ¿no? Mi pasado vuelve y me genera muchos problemas. A mí, con el permiso del público, me gustaría hacer una pregunta a Iñaco. Una pregunta… Iñaco participa mucho en las redes sociales y hace un tiempo, hace no mucho, hubo un debate muy intenso. A mí me gustaría preguntarle por la posición sobre la ciencia, ya que estamos hablando de ciencia y democracia, de algunos partidos políticos. Y algunos partidos políticos, algunos arraigados y otros de creciente reacción. Y más que sobre la ciencia, sobre la pseudociencia. Porque realmente yo sí que pienso que algunas posiciones de partidos políticos que se basan en el poder democrático que hay en su estructura interna para opinar sobre la ciencia o para dejar libremente a que la ciencia o la pseudociencia esté en base de lo que piensen sus afiliados. Pienso que puede llegar a ser peligroso, pero quería saber tu opinión sobre la posición de los partidos políticos actuales democráticos sobre la ciencia y sobre la pseudociencia. Vamos a ver… Yo creo que en términos generales a los partidos políticos habría que pedirles en aquellas propuestas en las que hay una componente científica, hay que pedirles racionalidad. Pero hay que comprender también, y aquí vuelvo un poco a lo que acabo de responder, hay que comprender también que quien está en un partido político tiene una motivación que no tiene a ver con la que tengo yo. O sea, y tiene que tener en cuenta valores y tiene que tener en cuenta principios y objetivos e intereses que son distintos de los que defiendo yo y de los que defiendo yo como científico. Dicho de otra manera, es comprensible que quieran votos. Y entonces uno tiene que ponderar todo eso a la hora de criticarlos. Me gusta exigir racionalidad, pero no soy excesivamente duro cuando la pierden, por así decirlo. Voy a poner un ejemplo. En el País Vasco, en Vizcaya, en Bilbao, en Bilbao y en Vitoria, hay un debate muy fuerte en relación con unas antenas que están cerca de unos colegios. Supongo que estos debates los habrá por todas partes. Entonces, esto es muy curioso porque yo hablo con los parlamentarios de diferentes partidos y me dice, no, no, esto no tiene ni pies ni cabeza, la consejera de Educación en el País Vasco es química y es amiga mía. Es decir, que es amiga mía porque estuve en mi equipo rectoral. Entonces, yo voy muy bien con ella, sé muy bien lo que piensa, pero no ha desautorizado completamente a los movimientos de asociaciones de padres que demandan que se quiten esas antenas. O sea, ¿por qué? Porque ha habido una resolución unánime en el Parlamento Vasco, unánime en el Parlamento Vasco en el sentido de que se tenga cuidado con estas cosas. Y se invoca el llamado principio de precaución. Entonces, uno, yo como soy consciente de eso, yo doy una batalla, pero doy una batalla, vamos a decir, intelectual, pero prefiero no hacer demasiada sangre con el asunto porque al final no consigues mucho. O sea, acaba siendo estéril el resultado. O sea, tú dices, esto es una locura, es irracional, no tiene pies ni cabeza. ¿Y qué consigues con eso? ¿Tener a un montón de gente en contra? O sea, prefiero trabajar a más largo plazo tratando de convencer de que esto no es así, de tal… Bueno, yo tuve una polémica pública con Echenique, el científico de Podemos. La tuve en Materia, en Materia.es, en el medio este digital, ¿no? Porque Echenique había escrito que, aunque él entendía que ciertas propuestas de su formación no tienen base científica, pues él entendía que si eso era lo que la militancia defendía, pues que adelante con ello. O sea, que él se plegaba a lo que dijera la militancia, ¿no? Los participantes en las asambleas. Yo lo que le critiqué a Echenique no era que Podemos tuviera eso en su programa, que no me gusta, que lo tenga. Pero es el programa de Podemos, no es el mío. O sea, hay ustedes. O sea, para mí es lamentable que ustedes digan que van a hacer esto y aquello y lo más allá, pero, bueno, en el terreno de la política todos los partidos tienen en sus programas cosas que me parecen lamentables. Unos más y otros menos, todos. A mí lo que me parecía mal de Echenique es que estuviera dispuesto a defender en los órganos legislativos en los que él participara posturas contrarias a sus convicciones. Esto es lo que a mí me parecía criticable. No que Podemos lo hiciera, sino que lo hiciera él. Que no es lo mismo. Quiero decir, que políticamente un partido decida que por razones políticas interesa defender que hay que prohibir no sé qué. Oye, yo entiendo, eso lo entiendo. No me gusta, pero lo entiendo. Lo entiendo porque obedece a una lógica política del partido ese. Pero que el representante concreto que es científico, más que nada por el ejemplo que da, es que qué ejemplo estás dando como científico al conjunto de la sociedad con relación al valor que tiene la actividad que tú desarrollas. ¿Qué credibilidad tiene esa actividad? Si estás dispuesto a sacrificarla en el altar de la representación, de conseguir esa representación política. A mí eso es lo que me produjo verdadero rechazo y es la razón por la que yo debatí con él en las redes. Lo otro me resulta más complicado. Y yo, bueno, he escrito cartas al periódico, en fin, he montado unas roncas de mucho cuidado también allí a los parlamentarios. Conozco parlamentarios de todos los partidos en el País Vasco, o sea, y a todos les he dicho que son unos cafres. Pero es que es muy difícil, adoptando ciertas resoluciones. Pero, ya digo, el tipo de motivaciones que funcionan en política a los que no vivimos en ese mundo nos resulta muy difícil de comprender. Y yo no me gusta juiciar demasiado eso. Se me pasa un poco como con lo de los recortes. A mí no me gustan los recortes, pero es que… Y luego hay… A ver, es que si me meto, me meto a lo del todo. Ese es el problema. O sea, con los recortes pasan dos cosas y ya voy a decir lo que pienso. Para mí hay cosas que son sagradas. ¿No? Hay cosas que son sagradas. ¿Es que es sagrado? Pues la dignidad humana es sagrada. O sea, tú no puedes permitir que una persona que forma parte de tu comunidad pase hambre. Esto es inaceptable, de todo punto de vista. O sea, y estoy convencido de qué recursos para resolver esos problemas de extrema necesidad. O sea, lo que es… A la gente no se le puede dejar tirada. Esto para mí es un principio absoluto. Simplemente de dignidad social. O sea, yo creo que me avergüenzo de vivir en una sociedad que puede ser capaz. Me avergonzaría. No sé hasta dónde llega. También es verdad que las cosas en Euskadi se viven de una forma un poco diferente. Porque allí la crisis ha tocado menos. Esto es cierto. Nos están un poco amortiguados por el peso de la industria y tal. Que ha aguantado relativamente bien. Ahora tenemos recuperación también más lenta. Ojo, o sea, no… Pero yo no he leído cosas, he oído, pues tal, en Cáritas a Cáritas va más gente. O sea, para mí eso es una cosa que como sociedad yo me avergüenzo de vivir en una sociedad que no sea capaz de resolver ese problema básico y fundamental. Pero luego hay otros gastos donde yo sí creo que se puede ahorrar. Y que a veces hacemos críticas que son demasiado generales, demasiado inespecíficas en relación con gastos donde yo creo que sí se puede ahorrar. Y lo digo con conocimiento de causa porque es que he sido rector. Yo sé que hay cosas en las universidades, cosas en las que se puede ahorrar. Y sé que hay cosas donde no se debe ahorrar. Entonces, cuando la crítica es inespecífica a recortes, no me gusta. Simplemente quiero que se concrete mucho más. Y quiero que cuando se concreta se diga de dónde hay que sacar el dinero. Porque yo sé lo que es hacer un presupuesto. Sé lo que es que hay esta cantidad de dinero y hay que gastarlo. Y entonces, si no tengo, ¿de dónde lo voy a sacar? Y que se me diga con claridad dónde lo voy a sacar. Claro, si hay que sacarlo de fabricar billetes, que se diga que hay que fabricar billetes. Si hay que sacarlo de subir impuestos, que se diga que hay que sacarlo de subir impuestos. Si se dice que no hay que rescatar a Bankia, porque esa es una opción. Yo era contrario a que se rescatara a Bankia. Yo, particularmente. A mí eso me parece inmoral. Los economistas dicen que era esencial. Y yo digo, vale. Y que hubiera sido una catástrofe si no se hubiera hecho. Ya, pero como no soy economista, pues me parece inmoral. Y, sin embargo, a pesar de eso, cuando se clama contra los recortes, yo pido precisión. Que se precise de qué recorte estamos hablando. Porque si en una escuela hay aulas con 12 niños por aula, yo creo que puede haber 18 niños por aula. Me explico. O sea, en Euskadi se está financiando un porcentaje muy alto del gasto de la escolarización de 0 a 3 años. Somos líderes mundiales en escolarización de 0 a 3 años. Y no sé por qué. Y no sé por qué. Y cuando alguien dice, no, es que no quiero recortes. Depende, a lo mejor de aquí hay que recortar. ¿Por qué? Porque prefiero que alguien no pase hambre. Porque ese que pasa hambre, a lo mejor, está generando un problema educativo muchísimo más grave que el que resuelvo gastando el dinero en un ciclo de 0 a 3 años. Es decir, que cuando hablamos del uso alternativo de los recursos económicos, no hay que frivolizar. O sea, yo me explico. Entonces, dices, pues, esto requiere lo malo de la política. Es difícil. Muy difícil. Bueno, yo aquí hay un detalle de la coherencia que me da mucho la atención. Que ha pasado muy brevemente, porque precisamente tiene relación con esta pregunta de hecho, pues, Manuel. Has dicho... ¿Cómo que te interesa? ¿Has dicho...? Sí, tú también. No hay problema. Has dicho que... Has hecho un comentario sobre el marxismo, acerca de que no tiene una base científica o no, o no es... No es un marxismo. Entonces, por un lado, quería si podías hacer un comentario un poco más... Imagino que puede dar por una charla por sí solo. Pero algún comentario, una pincelada un poco más de por dónde van los tiros. Y, sobre todo, si tiene una relación que mucha gente cree que el marxismo es una alternativa viable y, además, con una cierta base, que, además, sea gente que también apoya las alternativas pseudocientíficas que se han mencionado un poco antes. Entonces, no digo que todo el mundo que defienda una cosa, defienda la otra, pero se da, en ciertos casos, esa relación y no sé hasta qué punto puedes ver que tenga sentido o simplemente es una casualidad. Vamos a ver. El marxismo, yo creo que es una ideología como cualquier otra. Y, entonces, yo no tengo ningún problema con el marxismo como ideología. Si tú, quien sea, sostiene que la sociedad está organizada de una manera y, bueno, pues que la lucha de clases tiene que acabar con una sociedad sin clases, en que, bueno, eso es una propuesta ideológica. Hay detrás una idea acerca del modelo de sociedad al que se pretende llegar y ahí no entro. No es la mía, pero bueno, pero no entro. O sea, es tan respetable como cualquier otra. Eso es una cosa. Otra cosa es que el marxismo sea uno científico. No lo es, sencillamente, porque no genera hipótesis contrastables, o sea, ni refutables ni confirmables. O sea, quiero decir, no es una disciplina que genere hipótesis que uno pueda contrastar. Esto es una cosa que yo creo que, además, le preocupó mucho a Popper precisamente porque, y mucho de lo que él hizo desarrollando la idea de conjeturas y refutaciones, era precisamente porque era una buena manera para él, y yo creo que sí, de refutar la idea de que el marxismo era una ciencia. Que en la izquierda haya determinada propensión en determinados sectores de izquierda a adoptar pensamiento pseudocientífico, anticientífico, ese es otro problema. Yo no creo que tiene que ver. Y tiene que ver con algo que, además, acabo de escribir yo en Next, en el suplemento este que tienen en Voz Populi de Ciencia, que lleva Antonio Averrón, acabo de escribir una cosa donde explico que Perón no es la izquierda. O sea, la derecha tiene una serie de debilidades y la izquierda tiene otras, y obedecen a motivos ideológicos en todos los casos, sesgos anticientíficos. Entonces, ¿la derecha qué tiene? Bueno, pues la derecha, por ejemplo, la derecha norteamericana clarísimamente es creacionista. En Europa es distinto porque, como hay más católicos, los católicos tienden a ser menos creacionistas que los protestantes, porque los protestantes, uno de los rasgos de los protestantes es que están todos ellos capacitados para acceder a las lecturas, a los libros sagrados y, por lo tanto, a tener una relación directa con ellos y no están autorizados a interpretarlos, los tienen que entender tal y como lo que pone allí. Entonces, el catolicismo no, porque el catolicismo quien interpreta es la Iglesia y quien interpreta el sentido de los textos es la Iglesia. Entonces, la Iglesia en ese sentido ha actuado con cierta flexibilidad por comparación con cómo han actuado estos otros credos. Y entonces, entre nosotros el creacionismo es mucho menos, es un fenómeno mucho más limitado. Hay creacionismo en el mundo católico, pero es más limitado que en el mundo protestante. En el mundo musulmán también lo hay y es fuerte. Y luego, en la derecha también hay, el negacionismo climático es muy de derechas, es muy, a ver, incluso diría muy liberal, porque parte de un optimismo, en fin, que no se justifica, que es el optimismo que se basa en la casi inagotabilidad de recursos o en una idea que, como tal, es muy atractiva, pero que es muy discutible. Y es que el ingenio humano en cada momento ha sido capaz de resolver los problemas a los que se ha enfrentado y, por lo tanto, en el futuro seguramente las cosas seguirán siendo así. Esta es la idea que subyace a la negación de que hay un problema. Bueno, en general problemas de carácter ambiental, no solo cambio climático. O sea, en general el liberalismo tiene esa debilidad, cierto liberalismo sobre todo, cierta derecha. Y a la izquierda le pasa otra cosa. A la izquierda le pasa que en esa impugnación que hace del sistema, pues se lo lleva todo por delante. O sea, se lleva el sistema político, pero también se lleva el sistema de adquisición de conocimiento. De manera que, bueno, puestos a proponer modelos alternativos, también se proponen modelos alternativos para la medicina o se proponen modelos alternativos para esto, para lo otro. Y entonces hay una desconfianza, yo diría, ciega y acrítica con respecto a la autoridad, con carácter general y también con respecto a la autoridad científica. Y lo que en principio no debía ser un problema, porque tener desconfianza hacia la autoridad científica, he dicho antes, no tenemos que basarnos en el criterio de autoridad, pero eso es una cosa y otra cosa es que, sencillamente, porque lo diga la autoridad lo niegues. Es el reverso tenebroso del criterio de autoridad. O sea, es decir, yo no tengo que aceptar el criterio de autoridad, y eso quiere decir que no tengo que dar por bueno algo porque lo diga fulano, pero lo que es de todo punto absurdo es que de la misma lo des por malo porque lo dice fulano. Y, sin embargo, es una postura que ha florecido en la izquierda por esa razón. Quiero decir con esto que posturas anticientíficas las hay en la derecha y en la izquierda. No creo que es monopolio de unos y de otros. Lo que ocurre es que la modalidad en que son anticientíficos es distinta. En eso sí se diferencian. Es decir, pero también lo son en el tratamiento que dan a los problemas económicos. Porque hay materias, y esto José Luis Ferreira yo creo que lo desarrolla muy bien, hay materias en las que en economía tenemos muy claro qué es lo que funciona y lo que no funciona. Y cuando el político es de derechas, cogea de un pie, y cuando es de izquierdas, cogea de otro. O sea, cuando tienen que no respetar principios que están firmemente establecidos, cada uno los no respeta por un lado. Pero siempre, en los políticos siempre hay alguna razón para no respetar alguno de estos principios. O sea, que no me parece que sea un pecado marxista, por así decir. Una última pregunta y ya cerramos la sesión. Bueno, pues si no hay más preguntas, vamos a cerrar ya la jornada. Quiero, antes de concluir, decirle que afortunadamente en los últimos tres o cuatro años he podido participar en muchos eventos de divulgación. Y les puedo asegurar que tanto la charla de Iñaco como el posterior término de preguntas ha sido uno de los momentos más intensos, con los que más he disfrutado. Por lo cual, lo único que tengo que decir es agradecerle de nuevo a Iñaco que haya venido a Murcia, que haya hablado de lo que ha hablado y con la honradez con la que ha hablado, diciendo las cosas muy claras como las ha dicho. Y, nada, y antes de acabar, citarles para decirles que esto es un ciclo de charlas que organiza la Asociación de Divulgación Científica de la Región de Murcia, ¿vale? Y que la siguiente charla tendrá lugar el martes 7 de octubre, que la dará Trinidad Herrero Esquerro, catedrática de anatomía y secretaria general de la Academia de Medicina y Cirugía de Murcia, que llevará por título Ver y Aprender a Mirar de la Atención a la Emoción, que espero verlos a todos aquí el 7 de octubre. Y pedirles, por favor, un fuerte aplauso para Juan Ignacio por la lección. Gracias. 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 Gracias.